Esto es de puta mierda, esto lo he visto yo en mi puta vida, madre mía, háblame, háblame, por favor. Se ha acabado de venir a seguir. Que puta mierda es esta, que puta mierda es. Se ha acabado de venir a seguir. No me decepcione, hágalo. Nico, Nico, ni... Sí, lo haciendo yo, subcomisario. Enhorabuena, te lo mereces, te lo mereces. Aquí sí, aquí sí, Mika, que yo me hiciste. Sí, qué pasa, Mika, di hola. Y pasa, guapa. Di hola al streaming, di hola a la gente, di hola a los otakos. Te diré lo que tengas que hacer hasta que te mueras. Mi hija, chau. ¿Cuál es el video? ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos a ir a mañana! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, mi hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, se va a limpiar el следio! Tiene la mano, ¿no? No, 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 no. ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, que lo vamos! ¡Vamos! 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 Ha salido muy cringue, ¿eh? Kawan-senpai Oni-chan ¿Cómo? Oni-chan ¿Unicho? Oni-chan Oni-chan Pero sí, el rollo más infantil Oni-chan Ahí está, ahí está ¿Ego así? Ahí está, ahí está Es que no sé cómo decirlo de modo sensual o de nico-nico-ni ¿Cómo es...? Oni-coni-coni No sé Mika Viola Y... ¿Qué pasa? Yo, 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 yo... ¿Qué río? Sí, sí Joder Que tiene que gestionarlo usted Oni-chan Aystergo Ahí tiene Oni-chan Oni-chan ¡Ya está! Oni-chan 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 Acorio, varicoladas Ah, ya está. Suficientemente. Todos los civiles y supervivientes. Debe conversar con ellos y lo que sea. Eh... Teresita Ugu. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Muchas, muchas gracias. Ni, coni, coni... Eh, ya está. No lo voy a volver a hacer. Mejor... Paolita... Onesama... Oni-chan... Ya está. Muchas gracias por esos 200 bits. Onesama... Ya me te cruzai. Se me está poniendo Wu. Otro fanart así bien otaku. Primer aviso. Oni-chan... Ya me te cruzai. Oni-chan... Ya me te... Ahora tienes que hacer dos. Oni-chan... Ya me te cruzai. Y ahora tienes que hacer tres fanarts. Tres... Dos... Uno... Ya. Ni... 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 ¿Cómo estás? Ya me te cruzai. Tienes por'... Chau.